¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vivo sin mañana sangrando para verles Ya no sé quién soy, ni a dónde voy ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Yo no sé por qué he nacido así Soy una infección de contradicción Y yo no tengo alergia a la alegría Solo tengo alergia a la hipocresía No tengo alergia a la alegría Y hoy no armonizo con la ironía ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Dónde están los fiernos y las maridosas? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Dónde está el amor? ¿Ya no queda el Dios? ¿Es en mi cohesión? ¿Otra bendación? ¿En mi convicción? Y no tengo alergia a la alegría, todo el mundo hoy se cree policía. No, no tengo alergia a la alegría, soy el vertedero de la poesía. No, no tengo alergia a la alegría, soy el vertedero de la alegría. No, no tengo alergia. 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 No, no tengo alergia.